¡Gracias! 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 ¿Os han dado? No, no. ¡Sin suerte o no? ¡Es que alucina! ¡Gracias! 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 Bueno, vosotros veréis, tío. Bueno, estábamos aquí en... en el Parque de las Vistillas. Estábamos de fiesta, en la Fiesta de la Paloma. Y de pronto, pues han venido a cargar la UIP. Sin ningún motivo. Y bueno, pues a mí me han hecho saltar desde no sé cuántos metros de altura. Mirad, mirad. Están empezando a cargar contra la gente. ¡Gracias! 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 Gracias.